Muy buenas noches, qué gusto saludarle, le doy la bienvenida a este espacio informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Le saluda Gabriela Bernal y como siempre le invito a que termine la jornada con la información más relevante del día. Es lunes, empezamos la semana, tenemos muchos temas por compartir con usted, así es que le invitamos a que se quede los próximos 60 minutos. Estamos en vivo por el 24.1 de Televisión Abierta, también por la señal del 97.9 FM de Radio Zacatecas y por supuesto todas las redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Le recomiendo que descargue la aplicación de CISARTA para que se mantenga el día de todas las novedades en materia informativa y de toda la programación está disponible en Play Store, App Store, además de que también nos puede escuchar en TuneIn Radio. Sus mensajes, sus denuncias ciudadanas las estamos recibiendo en el 492-179-6589. Recuerde que este espacio es suyo y todo el equipo del Sistema Informativo CISARTA estará muy al pendiente de sus mensajes. Actualmente una temperatura de 19 grados centígrados, mañana martes una mínima de 10, pero se espera una máxima de 25 grados. Continúa el calor para que tome sus previsiones. Eso es parte de la información que le estaremos compartiendo esta noche. Reconoce el gobernador David Monreal a los trabajadores de la educación en el Día del Maestro. Adelanta posible emplazamiento a huelga en el COBAES por falta de acuerdos con docentes. Anuncia el segundo Congreso Internacional de Psicología a realizarse del 19 al 21 de mayo. Recibirá Zacatecas a más de 4 mil motociclistas que participarán en la Heroica 2023. Preparan actividades culturales y artísticas para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Comenzamos con los temas que fueron tendencia este lunes. Y mire, bien lo sabe usted, hoy lunes 15 de mayo en todo México celebramos a los maestros. Hay quienes desde las aulas no solo imparten conocimiento, sino que fomentan vocaciones y dan verdaderos aprendizajes para la vida. Esa conmemoración surgió por primera vez durante la presidencia de Venustiano Carranza, quien en 1917 decretó que cada 15 de mayo se celebrara a los docentes en nuestro país. En México, le comento, hay más de 250 mil escuelas en las que se imparten clases gracias a 1.6 millones de maestros. Es por ello que hoy en este espacio felicitamos a todos maestros en activo, jubilados, de escuela público, privada, de kinder, de posgrado, de todos los niveles educativos. Un abrazo a cada uno de ellos y nuestro reconocimiento por su labor, sobre todo a aquellos que con tanta vocación todos los días frente a grupo nos dejan una enseñanza, especialmente a mi madre, maestra de vocación toda la vida. Y en ese contexto del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento salarial de 8.2% para los docentes, por lo que su paga mensual, aseguró, no podrá ser menor a los 16 mil pesos. Afirmó que esto evidentemente no es un gasto, sino una inversión para nuestro país. En otros temas menos agradables, le comento que 27 es la cifra de personas fallecidas tras un fuerte choque entre un trailer y una camioneta sobre una carretera de Tamaulipas, el cual terminó en un incendio, ya lo ve usted en su pantalla. El accidente ocurrió a las 7 horas del domingo sobre la carretera Victoria-Zaragoza, donde la colisión provocó la explosión. Lamentablemente, los tripulantes de la camioneta tipo van, murieron calcinados dentro de la unidad, entre los que lamentablemente se encontraron a menores de edad. Presuntamente se menciona que el operador del vehículo de carga se dio a la fuga, como luego pasa en estos trágicos casos. En más información, también momentos de verdadero pánico fueron los que vivieron los pasajeros de un vuelo de Volaris con destino a Monterrey, pues la aeronave fue golpeada por una tormenta de granizo, imagínese que rompió su parabrisas en pleno vuelo. El incidente obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Torreón, Coahuila. Los videos que ven su pantalla fueron compartidos en redes sociales por los pasajeros y revelan la preocupación y el miedo en sus rostros, mientras el avión se sacudía con movimientos bruscos. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero mire que sin duda se llevaron tremendo susto. Imagínese ir en el avión y ser golpeados por una tormenta así. Así las cosas, nosotros nos vamos directamente con la entrevista. Y esta noche saludamos a Sergio Casas Valadez, el secretario de Desarrollo Social en Zacatecas, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Sí, muy buenas noches, licenciada Gabriela. Agradecer siempre por la apertura, por el espacio sobre este canal informativo y poder brindar la mejor información a los zacatecanos y a las zacatecanas que se siguen en este medio de comunicación. Claro que sí, sobre todo con la importancia y en miras de informar a nuestra audiencia y en general a la sociedad zacatecana de las acciones que se están realizando desde esta secretaría para reducir la vulnerabilidad de las y los zacatecanos. Tienen diversos programas. A platíquenos un poco, secretario. Sí, sobre todo la secretaría, la dependencia de desarrollo social. Primeramente, impulsa acciones que promuevan precisamente el desarrollo social y humano para que podamos incluir verdaderamente un tema social y una participación. Esto previamente se hace a través de una buena coordinación a través de este sistema estatal de desarrollo social con los diferentes tres órdenes de gobierno, con el gobierno de México, con los gobiernos municipales. Y con esta intención precisamente es atender estos indicadores que han marcado como lo que es la pobreza, la marginidad y la atención a los grupos vulnerables. Que sobre todo mucho se ha comentado en los últimos días que se dice que Zacatecas aumentó sus niveles de pobreza al respecto que nos dice desde este espacio. Sí, es muy interesante lo que podemos revisar y analizar. Ya que, bueno, desde la Secretaría de Bienestar, a partir del 2014, emite estos informes anuales y que hoy bajo estos programas que se han instruido como una política pública más sociable, pero con un sentido humano, ha permitido que vaya disminuyendo los índices de pobreza en la entidad zacatecana. Y para mencionar es muy importante, ¿no? El desarrollo social, hoy para nuestro señor gobernador, el licenciado David Monreal Ávila, ha instruido prácticamente su plan de trabajo 2017-2024, en estos años, prácticamente para generar un rector, un eje rector muy importante que es bienestar para todos. En este rector, en este principio, pues precisamente involucra varios programas que permite este acercamiento y esta inclusión social a toda la población. Uno de ellos es lo que es la infraestructura social básica para el mejoramiento de las condiciones de vivienda, otro es el programa de apoyos educativos que se vincula a través del apoyo de útiles escolares y uniformes escolares, y uno de los principales programas que es la pensión universal de las personas con discapacidad. Que fue el primero en implementarse en toda la República, cabe mencionar. Secretario, para quienes nos escuchan, por ejemplo, ¿cómo se puede ser beneficiario del programa, por ejemplo, de obras de infraestructura social básica? Sí, el programa de infraestructura social básica es uno de los programas, sobre todo, que el gobernador, el licenciado David Monreal Ávila, ha instruido previamente en una visión municipalista de seguir fortaleciendo los 58 municipios del estado de Zacatecas, pero sobre todo a través de una coordinación muy efectiva con cada uno de los municipios. Esto es previamente identificando de manera cercana, con un contacto con la población, y esto lo ha venido desarrollando el licenciado David Monreal Ávila a través de las audiencias públicas de la transformación, donde ha sido un ejercicio público donde permite tener una comunicación directamente con el Ejecutivo, pero sobre todo expresar la necesidad más sentida y apremiante, que sería un gran beneficio para llevar a cabo la edificación de una infraestructura. Claro que este programa involucra necesidades básicas esenciales, como la pavimentación de calle, la rehabilitación de su calle, la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado, en el beneficio de electrificación, y sobre todo estos servicios básicos que permiten mejorar las condiciones, la calidad de vida. ¿Actualmente cuántos municipios se han visto beneficiados por este programa? En este ejercicio fiscal del año 2022 prácticamente se hizo una inversión casi de 251 millones convenidos con alrededor de 32 municipios, pero posteriormente también una inversión estatal donde se involucró a todos los 58 municipios del Estado de Zacatecas. Eso que mencionaba, pues la coordinación entre los dos órdenes de gobierno. El programa Educación para el Bienestar, que es dotar de útiles y uniformes escolares para los alumnos, y así de cierta manera también combatir el rezago educativo. ¿Cómo vamos en este tema? Sobre todo es muy importante conocer este indicador, sobre todo el reto es evitar el rezago educativo, y creo que hoy el gobernador ha instruido prácticamente fortalecer mucho este derecho constitucional que es la educación, y que los niños y las niñas zacatecanas tengan la oportunidad, y sobre todo de manera igualitaria, de seguir cursando su formación básica. Por eso ha iniciado con este gran programa, un programa que tenemos que decirlo que es un programa 100% universal para todos los niños y las niñas que cursan a nivel primaria y secundaria, estarán recibiendo sus útiles escolares, pero hay que distinguir algo muy importante. De una familia podemos tener dos o tres integrantes, pero cada uno de ellos estará recibiendo, de acuerdo a su grado académico, en este caso cursando, el útil escolar, que va a ayudar mucho a la economía de las familias zacatecanas. Así es. Entonces, bueno, este es un beneficio importante, a lo mejor pensaríamos nada más un niño por familia, pero son todos. Son todos, exactamente. Están incluidos todos los integrantes, y sobre todo que esto va a permitir que este programa, que el licenciado David Monreal Ávila ha iniciado, sobre todo impulsando la educación, impulsando que los niños y las niñas puedan terminar con esta parte formativa, y que no sea un factor de abandono de su escuela. ¿De cuántos beneficiarios niños ni niñas estaríamos hablando? Prácticamente se ha estimado que para este 2023 se ha hecho una inversión en estos dos programas, que es el tema de los útiles escolares junto con los uniformes, prácticamente un alrededor de 180 mil millones, con lograr, en el caso de los útiles escolares, casi 260 mil estudiantes de todos los municipios del estado de Zacatecas. Secretario, me gustaría preguntarle a título personal, ¿cuál es el mayor reto que tiene Sergio Casas Valadez frente a esta secretaría? Sobre todo yo creo que es mantener un trabajo permanente, constante, pero sobre todo cercano a la población, a la gente. El licenciado David Monreal Ávila ha instruido que debemos ser un gobierno cercano a la ciudadanía, cercano a la población, para escuchar de viva voz las necesidades y sobre todo darle continuidad y atención. Yo creo que hay muchos retos, pero sobre todo cuando hay un trabajo coordinado y fortalecido, vendrán buenos resultados para nuestra entidad. La ciudadanía, que siempre ha sido un tema con los programas sociales, ¿cómo darle la confianza a la ciudadanía de que esos apoyos siempre llegan a quienes lo necesitan? Sí, uno de los ejemplos que hoy verdaderamente es un, que ha marcado un precedente histórico para nuestro estado, es lo que es la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Hoy podemos reconocer que el gobernador, el licenciado David Monreal Ávila, fue el primer gobernador, primeramente, en lograr esta universalidad en el estado de Zacatecas y lograr que todas estas personas, de a partir de su nacimiento hasta los 64 años, tengan la certeza y la garantía de que estarán recibiendo una pensión de manera directa a través de un mecanismo que hoy se ha hecho un gran trabajo por la Secretaría de Bienestar en acompañamiento con la Secretaría de Desarrollo Social, donde todos, la mayoría de los beneficiarios, yo diría casi el 85%, hoy se encuentran en una situación de bancarización. Esta bancarización se ha llevado a través de la delegación de los programas del desarrollo, quien reconozco este gran trabajo que ha venido realizando la licenciada Verónica Díaz Robles en todos los municipios del estado de Zacatecas, sobre todo atendiendo de manera directa a cada beneficiario, entregando su tarjeta del Banco de Bienestar y que de manera bimestral están recibiendo su apoyo sin ningún intermediario. Un intermediario, ni triangulación de ningún tipo. Es correcto, así es. Muchísimas gracias, secretario. Le agradecemos que nos compartiera esta información esta noche y por supuesto que seguiremos muy al pendiente de todas las acciones que se estén lanzando desde la Secretaría de Desarrollo Social. Muchísimas gracias. Al contrario, estaremos siempre para servir y atender a la ciudadanía. Gracias. Gracias. Nosotros continuamos con más información y es que este 15 de mayo autoridades estatales reconocieron la ardua y loable labor de todos los docentes zacatecanos. Se entregaron reconocimientos a más de 600 maestros que han destacado por sus años de servicio en la enseñanza. En el marco de la celebración del Día del Maestro este 15 de mayo, el gobernador David Monreal Ávila reconoció a los trabajadores de la educación, autoridades educativas, representantes sindicales y del gobierno federal. Destacaron la labor de los más de 27 mil docentes que están al frente de las aulas con el objetivo de formar personas de bien. Hoy hicimos un acto, hacemos un acto para rendir un merecido homenaje a las maestras y maestros que son los actores principales del profundo cambio social a través de la educación. Asumido por el gobernador David Monreal, lo que representan esta profesión de vida que se puso de manifiesto en la pandemia de la COVID-19. Las maestras y los maestros se reinventaron, pero no permitieron que los aprendizajes de las alumnas y de los alumnos se detuvieran. Ese es el gran mérito del magisterio, demostrar que las maestras y los maestros son insustituibles. Por eso, la nación mexicana les rinde un homenaje. Hoy reciben, presean, reciben estímulo y reciben diploma, estímulo económico por su labor educadora. Su dedicación, su responsabilidad, su pasión, su compromiso, enaldece la labor del maestro y de la maestra. Cerca de 600 maestros y maestras de distintas regiones del Estado recibieron estímulos económicos, preseas y reconocimientos por su labor educativa. En el evento, el gobernador señaló que aún hay muchos retos por enfrentar como la dignificación de los espacios educativos a través de la inversión en infraestructura y en tecnologías, y resaltó el esfuerzo del gremio magisterial, que muchas veces, en condiciones adversas, cumplen con su labor. Debemos de resolver el problema que tanto lastima al maestro, la incertidumbre que algunos de los maestros, no pocos, sigue padeciendo en su nómina magisterial, sobre todo los estados, los del Estado, la famosa nómina magisterial estatal. El mandatario estatal entregó la medalla a Manuel Altamirano a docentes con 40 años de servicio y la presea Rafael Ramírez, a quienes han dedicado más de 30 años de su vida a la educación. Queridos maestros, queridas maestras, felicidades y reconocimiento. Estoy seguro que el mayor reconocimiento no es el estímulo que hoy se les entregará, no es la medalla, no es el aplauso, es el cristalizar sueños, el ver jóvenes formados, el ver la grandeza de ustedes, de la grandeza de sus pueblos y de nuestra patria. Enhorabuena y mi reconocimiento y mi felicitación. Feliz día del maestro. Marta Montañés Espinosa, docente jubilada, originaria del municipio de Sombrerete, resaltó que tras 40 años de docencia, lo que más atesora es haber logrado formar a cientos de jóvenes en la escuela secundaria donde trabajó toda su vida. Muy emocionada, muy fortalecida, muy agradecida con el conocimiento que me acaban con la gente, sobre todo, la satisfacción, el sentido de llegar a este nuevo proceso, pues no cualquiera, llegamos a cumplir 40 años de servicio, formando niños, adolescentes, en la educación, y es nuestra segunda casa. Al modelo final, es cabrera. Estamos tratando de ser uno con muchas propiedades, ahí damos, se puede ser que la vida, cuidando a los adolescentes y dejándonos, dejándonos nuestros hijos. Mucha satisfacción por haber formado muchos adolescentes, que me dieron mucha risa, me dieron de todo, mi segunda casa, con imágenes de Miguel Correa, para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andros Silva. Nuevamente, nuestra felicitación a todas las y los maestros zacatecanos. En otros temas, respecto a las presuntas acusaciones que pesan sobre el ahora ex titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el mandatario David Monreal Ávila señala que no habrá tolerancia ni miramientos ante cualquier acto de corrupción. El gobernador David Monreal afirmó que no será tolerado ningún acto de corrupción al interior de su administración. Esto tras ser cuestionado sobre la renuncia del ex titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, G.U. Márquez Cerezo, por denuncias de supuestos hechos de extorsión y cohecho. Todos están sujetos a la rendición de cuentas, a la transparencia. Nuestro gobierno, en los hechos voy a demostrar, porque es una lucha firme, decidida desde hace tiempo. No voy a tolerar ningún acto de corrupción, de deshonestidad, ninguno. Y va para todos los funcionarios. Entonces, a veces pido, y hoy lo hago nuevamente, a la ciudadanía, al pueblo, a que denuncie, porque si no, no pones orden. Y qué bueno que hay ciudadanos honestos, con confianza, para poder investigar, para poder atender todas estas irregularidades que pudieran estar sucediendo. El mandatario subrayó que hasta el momento no hay mayor información de la que tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado y que será en próximos días que se designe a un nuevo titular de Protección Civil. Lo que tiene la Fiscalía es lo que se está investigando ya. Se le puso, no es funcionario hasta a partir del día de hoy. Lo voy a revisar en los próximos días, pero no le veo ningún problema. Hay compañeros con mucha formación, con mucha preparación, que en los próximos días estaré dando a conocer. Con imágenes de Miguel Correa para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Seguiremos hablando de este tema más adelante, pero mientras tanto le comento que el COBAES podría irse a huelga. Así lo expresó la directora general del Colegio de Bachilleres. Los docentes buscan un aumento salarial, entre otros beneficios. La directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, Mirna del Rocío Garza Ramírez, informó que existe la posibilidad de un emplazamiento a huelga para los primeros días de junio, debido a que no se han logrado acuerdos para el aumento salarial de los más de 1.200 docentes con los que cuenta esta institución. Estamos emplazados a huelga para el 4 de junio y hemos estado revisando, y ese es uno de los puntos que hemos estado revisando, pero no nos compete directamente. Estamos emplazados a huelga por el subdaco. Quieren un aumento y un aumento en cuestión de las prestaciones. Hasta ahorita creo que el colegio no está en condiciones. Seguimos platicando con finanzas y con educación y la parte que nos corresponde. Y el sindicato, todavía hemos llegado a algunos acuerdos. Detalló que el porcentaje que el COBAES puede otorgar es cercano al 5%, pero aclaró que será la Secretaría de Finanzas la que informe de cuánto se podría disponer para la negociación salarial directamente con el subdacoBAES. Ya se tiene el pliego petitorio. Dentro de él nos están pidiendo el aumento salarial que siempre se da y ellos lo han programado para junio solicitándolo a lo que es finanzas y se los han estado otorgando, cuando a nosotros la política salarial nos llega hasta diciembre. Pero aún así sigue el gobierno apoyando y se los han estado dando como participación. En esta ocasión no hemos llegado a nada, dado que no ha llegado un oficio de México, de la federación, donde se diga cuál va a ser el incremento salarial. ¿Qué porcentaje están pidiendo? Ellos pedían el 15%. De llegar a huelga, se vería afectado el cierre del ciclo escolar 2022-2023. La directora general del COBAES señaló que, hasta el momento, la federación no ha dado ninguna indicación ni emitido alguna postura y agregó que, aunque el pliego petitorio contiene varias demandas, la más sentida es la del aumento salarial. Con imágenes de Miguel Correa para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Bueno, pues ya estaremos viendo si se van a huelga o no, pero de entrada ya escuchamos que sus solicitudes están difíciles, pero ya veremos. Por lo pronto, también le menciono, le compartimos, que docentes de la sección 34 marcharon este Día del Maestro para pedir la renovación de la líder sindical. Recordemos que ya también se lo hemos compartido, que ya son tres periodos en los que se ha renovado el mandato de Soraya Bañuelos. En el marco del Día del Maestro, un grupo de docentes en activo, jubilados y pensionados, marchó por las principales calles de la capital para exigir la salida de la Secretaría General de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Soraya Bañuelos de la Torre. Además, también pidieron un aumento salarial justo. Tenemos dos demandas principalmente, es un incremento salarial digno y también estamos exigiendo al SENDEL-CENTE la publicación inmediata ya de la convocatoria para la renovación de la dirigencia de la sección 34. Recordemos que ya se ha vencido el mandato de la señora Soraya Bañuelos, se ha excedido con mucho, es un mandato por cuatro años, ella está a punto de cumplir siete años. No hay ningún pretexto, ninguna razón válida para que estén postergando la convocatoria y no hay que olvidar tampoco la manera en que fue impuesta. En el 2016, en un congreso de la sección, fue impuesta mediante una brutal violencia para los delegados disidentes cuando se vieron superados o cuando temieron perder allí la sección. Entonces esas son nuestras dos demandas principalmente. Filiberto Frausto, docente agremiado a la sección 34 del SENDE, recordó que Bañuelos de la Torre fue impuesta mediante el congreso para elección 2016 cuando se registraron hechos violentos que la llevaron a la silla y la han mantenido por siete años en ese cargo. Tenemos ya trazada una lucha basada en tres ejes, un eje es el político, seguir manifestándonos, demandando públicamente en la publicación de la convocatoria. Hemos interpuesto ya una demanda en conciliación y arbitraje federal desde hace algunos meses. Vamos a acudir también con Luisa María Alcalde para que, pues, demande o haga valer su autoridad para que, pues, también el SENDE, el SENDE publique la convocatoria y, pues, también en lo electoral nos estamos preparando ya. Con imágenes de Carlos Núñez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Bueno, ya veremos qué pasa con este asunto, pero ahora le comparto que el próximo mes los amantes del caballo de acero se congregarán en nuestra ciudad para disfrutar no sólo de rodar por estas calles coloniales, sino también de conciertos, platillos y varias actividades más. Del 29 de junio al 1 de julio, Zacatecas será sede de La Heroica, la concentración de motociclistas más grande del país, que esta edición espera reunir a casi 5.000 bikers de estados como Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Querétaro e incluso Unión Americana. El secretario de Turismo, Leroy Barragán, detalló que para este año se ha planeado un programa especial con actividades, conciertos y gastronomía local. Es un encuentro que reúne, pues ya lo hemos visto, a más de 4.000 participantes de todo el país y del extranjero. En esta ocasión, ya al día de hoy, ya se rebasan los 2.600 inscritos. Entonces, con mucha seguridad, creemos que vayamos a rebasar los 4.000, los 4.500, por ahí, cerca de los 5.000, ya lo comentarán aquí los muchachos. Y bueno, pues estamos muy contentos porque uno de los eventos principales será aquí en esta histórica Plaza de Armas. Roberto García, organizador de esta edición número 22, reconoció el interés de quienes año con año se dan cita en el estado y reconocen a Zacatecas como una de las sedes con mayor presencia de motociclistas. Y pues queremos que Zacatecas realce esta belleza que tiene de ciudad. Creo que todos nos sentimos muy orgullosos de ser zacatecanos y por eso nosotros somos parte de este comité, porque queremos que toda la comunidad motociclista conozca lo que es Zacatecas, todo el turismo, todo lo que ofrece y por supuesto la calidez de los zacatecanos. Y pues en esta ocasión queremos que nos acompañen, queremos que estén con nosotros y que nuevamente retomemos esa parte de que Zacatecas sea una de las concentraciones más emblemáticas del país. Para el disfrute y la tranquilidad de los asistentes, el secretario de Seguridad Pública de la capital, Gustavo Serrano Osornio, detalló que en coordinación con el estado se implementará un operativo especial que abarcará el trayecto en carretera y la estancia dentro de la capital. Es que todos puedan venir con confianza al municipio de Zacatecas. Esto nos da la responsabilidad de cubrir todos los tramos carreteros, tanto por parte del gobierno del estado como de los diferentes municipios, que existe una muy buena coordinación para que puedan trasladarse de forma segura tanto a su llegada como a su regreso. Y una vez estando en el municipio de Zacatecas, que cuenten con la seguridad que necesitan para que se lleven una muy buena experiencia, estaremos al pendiente, armaremos una estrategia especial para cubrir todos estos días, para que todos nuestros visitantes, para que todos los ciudadanos pasen momentos agradables, se lleven bonitos recuerdos, buenas experiencias, y que vengan con esa confianza de que se les brindará la seguridad desde el momento en que pongan un pie en el estado de Zacatecas. Con imágenes de Oswaldo Martínez para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Para que se prepare para junio. Nosotros nos vamos, una breve pausa, pero ya regresamos con más información. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y los INE. El cristal te acaba muy rápido. Quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Gobierno de México Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasocito. Sus grasas transdañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí. Todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Gobierno de México. Entramos al aire en 5, 4, 3, 2. Estamos en la era de la información. Cada minuto se generan noticias. Es por ello que lo invito a que me acompañe todas las noches en el noticiero nocturno para conocer la información más relevante del acontecer cotidiano de nuestro estado, del país y del mundo. Todo esto de la mano del equipo de información del sistema zacatecano de radio y televisión y por supuesto la opinión de los expertos. Yo soy Gaby Bernal y lo espero todas las noches en punto de las 8 de la noche por el 24.1 de Televisión Abierta, el 97.9 de Radio Zacatecas y por supuesto a través de todas las redes sociales del sistema zacatecano de radio y televisión. Canal 24 La televisora de los zacatecanos Bueno y como sabe, el pasado mes de abril se aprobó la extinción del Insabi que quedaría bajo el brazo del IMSS. El secretario de salud mencionó que esto no ha causado ningún problema en Zacatecas, que más bien hay consenso entre los aproximadamente 6 mil trabajadores que estarían mudándose a este sistema. El secretario de salud, Usvaldo Pinedo Barrios, detalló que existe un estimado de 6 mil trabajadores que estarían transitando del esquema Insabi al IMSS Bienestar. Aseguró que se está sensibilizando con ellos para que conozcan cómo será el proceso y que no existan sesgos de información. Estamos casi prácticamente en espera de que salga publicada la ley para el proceso, para poder ver los lineamientos, ver cómo será el proceso. Pero creo que ya nosotros tuvimos una reunión con alrededor de 200 personas más o menos en el auditorio de la UNEM y creo que el proceso va a terzo, va bien. ¿Ya dialogó también con la parte sindical? Sí, de hecho también ellos ya tenemos desde hace cuatro meses aproximadamente y la parte sindical también anda muy tranquila. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando en Zacatecas que se van a adscribir a este programa? Son aproximadamente 6 mil, más los que son suplentes y de contrato que algunos de ellos pasarán a ser parte de la misma federalización y algunos aún quedarán pendientes para una segunda etapa. Aseguró que hay buenos ánimos entre médicos, enfermeros y demás personal. Añadió que también ya tuvo diálogo con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud. Y reiteró que a más tardar en una semana tendrá que ser publicada la Ley General de Salud en tema de IMSS Bienestar. Creo que están tranquilos los trabajadores ya que hay mucho, había inquietud al principio, pero ahorita ya con el decreto que hicieron a través de nivel federal y con los derechos que están salvaguardados para ellos, las condiciones generales de trabajo creo que están muy tranquilos. Sí hay dudas, pero creo que están tranquilos. Con imágenes de Miguel Correa para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andro Silva. En otros temas, nuestro estado también es un polo importante en términos académicos y de investigación. Próximamente será sede de la segunda edición del Congreso Internacional de Psicología. Aquí la información. Del 19 al 21 de mayo Zacatecas será sede del segundo Congreso Internacional Construcción de Bienestar Social, una perspectiva psicológica en el que se abordarán temas como tópicos de la salud mental en el trabajo, el pensamiento crítico y terapia familiar sistémica, entre otros los cuales serán impartidos mediante charlas, siete conferencias magistrales y nueve talleres. Así lo informó Jaira Lisset Barragay García, presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado. El nombre es Construcción del Bienestar Social, una perspectiva desde el enfoque psicológico, a manera de que no nada más es el objetivo de capacitar a nuestros psicólogos afiliados al colegio, sino también proporcionar herramientas a la población en general que tiene que ver con el tema de la construcción social. Definitivamente es responsabilidad tanto de forma individual como también de forma agrupada, instituciones públicas, privadas, desde cualquier espacio somos responsables de esta construcción social. Este evento comienza… ¿Cuál de todos es todo en mi teléfono? Bueno, este evento comienza el viernes 19, este viernes 19 iniciamos a las cuatro de la tarde en el Palacio de Convenciones. Gracias. Contamos con siete conferencias magistrales. Estas conferencias son impartidas por personas de nuestro país, pero también tenemos invitados de Colombia, Congo y España. Y contamos también con el apoyo de otros estados, como lo es el Estado de México, Michoacán, Morelos. Julieta Guzmán Campos, presidenta de la Junta de Honor y Justicia del Colegio de Psicólogos, destacó la necesidad de que el sector se prepare constantemente para hacer frente a los desafíos que trajo consigo el confinamiento por la pandemia. Estamos apostando en que como sociedad zacatecana tenemos, tenemos cada vez que exigir más de las personas que prestan un servicio y esa prestación de servicios tiene que reunir todas las características éticas y para ello como Junta de Honor y Justicia, cuando estamos enfocando que esto sea de la mejor manera posible. Entonces, como sociedad zacatecana, pues les invitamos a que todos participen en este congreso. Lo decía ahorita la doctora Jaira, estamos tratando de ampliar a todas las áreas de atención. Generalmente, cuando se apostaba a la salud mental, siempre nos íbamos al área clínica. Ahorita estamos demostrando que los seres humanos como entes sociales, pues lógicamente están inmersos en una sociedad. Entonces, estamos ampliando o tratar de ampliar todas las áreas de atención del ser humano para que cada vez el apoyo que brindemos como área psicológica en la atención a la salud mental, pues creo que tenga los resultados esperados. La subsecretaria de Desarrollo Turístico, Oralia Félix Estrada, resaltó la importancia de que este tipo de eventos se realicen en la entidad, ya que además de atraer turismo, son de interés para todos los sectores y estratos sociales. Aunque no sea un tema que competa directamente a la Secretaría de Turismo, cada que hay un evento como congresos, como convenciones, como eventos especiales en el Palacio de Convenciones que depende de la Secretaría de Turismo, es un gusto y mucha satisfacción poder ayudar de una u otra manera a que esto llegue a buen puerto, a que el evento del que se trate llegue a buen puerto. Y más este que me comentaba el secretario, por eso le causó mucha emoción y muchas ganas de apoyar, porque es para, como dice aquí, sobre la construcción del bienestar social, que en estos tiempos yo creo que es fundamental e importante nutrirnos y asistir a este tipo de congresos. Todos los que podamos asistir, aunque no tengamos el perfil de psicólogo ni nada, yo creo que va enfocado y dirigido a un sector de la sociedad, independientemente de la profesión que tengas o que no tengas. Con imágenes de Carlos Núñez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Pero usted se ha preguntado cuáles son los principales trastornos psicológicos que aquejan a la población zacatecana. Mire, para el Colegio de Psicólogos del Estado hay varios pasecimientos que sobre todo se han acentuado después de la pandemia. Depresión, ansiedad, violencia escolar y suicidio son los principales temas que tratan actualmente el Colegio de Psicólogos del Estado, informó la presidenta de la asociación, Jaira Alicet Barragán García, quien dijo que se capacitan constantemente para atender las nuevas problemáticas sociales derivadas de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, una vez que nos creamos como colegio, nuestros mismos afiliados empezaron a presentarnos necesidades graves en sus espacios, ya sea comunidades, en las empresas, en las escuelas, donde decían, ¿qué hacemos con esto? De ahí que el colegio da como un giro que no lo habíamos contemplado, no aún, porque nuestra idea era terminar de conformarnos, hacer todos los trámites y procesos que se tienen que hacer. Y fue que empezamos, en mayo que nos constituimos legalmente, empezamos a hacer difusión para invitar a los psicólogos en julio del 2021. Y para agosto ya estábamos realizando actividades honoríficas y actividades de cierta manera humanitarias hacia la población. En temas que en ese entonces y a la fecha todavía hemos tratado algunos, que tiene que ver con estas situaciones que se dieron después del confinamiento, tanto con los niños como los padres. Y también hemos atendido bastantes temas que tienen que ver con la violencia que vive nuestro Estado. Para atender esta problemática tomaron una capacitación en primeros auxilios psicológicos, curso gratuito que se replica en todas las instituciones educativas, empresas, centros de reinserción social y espacios que lo soliciten. Lo primero que hicimos fue que las necesidades que nos demandaban en el colegio desde la sociedad tenían que ver con el tema que se conoce como primeros auxilios psicológicos, que son para dar intervenciones de manera inmediata, en el momento, o una vez que se vive una situación que se genera este trauma y algunas consecuencias, como el estrés postraumático, si nos pedían el apoyo, cosa que aquí en el Estado son pocos los especialistas en ese tema. Y eso nos obligó a realizar un diplomado, que fueron ocho meses de trabajo con los afiliados, donde nos capacitaron en temas que tenían que ver desde primeros auxilios desde la infancia hasta la vejez, primeros auxilios en situaciones ya como a nivel comunidad, y eso se hizo precisamente para poder atender las peticiones que nos hace la sociedad. Con imágenes de Carlos Núñez para el Canal 24.1 y Radio Zagatecas, Tere Muñoz. Y bueno, precisamente como también veíamos que este congreso va a atraer al turismo, también como se lo hemos venido informando, Zagatecas podría tener otro pueblo mágico, son excelentes noticias, se trata de Villanueva, y está muy próximo a presentar la documentación necesaria para la convocatoria. El próximo 2 de junio Zacatecas presentará ante el Comité de Poblos Mágicos la propuesta de Villanueva para asomarse a los seis municipios zacatecanos que ya cuentan con este título y a los 132 que existen en todo el país. Así lo dio a conocer Oraldea Félix Estrada, subsecretaria de Desarrollo Turístico. Y desde hace cuatro meses, cinco meses, estamos trabajando sobre el posible nombramiento de Villanueva como Pueblo Mágico, dentro del programa de Pueblo Mágico. Esto lo empezamos a trabajar basados en la convocatoria del 2020, porque no podíamos trabajarlo con otras bases, porque todavía no salía la convocatoria 2023. Nunca dice Sector cuándo va a salir la convocatoria, entonces es una serie de requisitos que hay que cubrir, como que el municipio en cuestión, el municipio que aspire a ingresar al programa de Pueblos Mágicos tenga la señalética de manera homogénea en su municipio, perdón, que tenga su centro histórico restaurado, que esté en óptimas condiciones, que tenga operadoras turísticas, operadoras de viajes, que tenga guías, un sistema de guías de turistas, que tenga como un atlas turístico de todos los servicios turísticos que pueda prestar, es decir, de hotelería, de restaurantes, lo mencionaba, de recorridos turísticos, de rutas turísticas, y una serie de requisitos más, como el alumbrado público, que no se vean los cables, son muchos, muchos requisitos. No es fácil estar en el programa de Pueblos Mágicos, pero tampoco imposible. Y Villanueva va muy bien. Señaló que será el mismo 2 de junio, cuando se emita el resultado de la convocatoria, y afirmó que Villanueva ya cuenta con todos los requerimientos y especificaciones que el comité exige para poder participar. Ese mismo día, al día siguiente, casi se da el resultado. Sí, 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 sí. Es al día siguiente. Si mal no recuerdo, es ese mismo día, ¿eh? O sea, porque nos piden hasta las 7 de la tarde tenemos para ingresar el último que te falte, del 2 de junio. Y ese mismo día, tengo claro que ese mismo día, si no, al día siguiente te están dando los resultados también, todo digital, casi antenotario y todo, y lo sabremos pronto. Hoy por hoy son 132 Pueblos Mágicos, Estos están participando todos los estados, los 32 estados, y no sabría con cuántos ingresó cada estado. La plataforma que te mandan para que tú ingreses tus requisitos, tu solicitud, es por estado. Entonces, no, no sabría. Pero sí está muy competido, ¿eh? Respecto a las observaciones que hiciera el Comité de Pueblos Mágicos a Jerez, específicamente por el exceso de basura en sus calles, Félix Estrada remarcó que el ayuntamiento ya tomó cartas en el asunto y aseguró que ninguno de los seis municipios que ostentan esta insignia en Zacatecas correrá el riesgo de perderla. El sector federal, cada año o a veces a mediados de año, mandan observadores y mandan gente a verificar que los Pueblos Mágicos cumplan con los requisitos que se ocuparon en su momento y que se ocupan al día de hoy para ser Pueblos Mágicos, para seguir conservando su nombramiento, para seguir conservando su nombramiento. Y efectivamente, a Jerez le hicieron una serie de observaciones, no nada más en la cuestión de lo de la limpieza, del centro histórico, etcétera, etcétera, pero estuvimos en pláticas con ellos, en varias pláticas, específicamente en Casa de Cultura, en Jerez, con el Secretario General de Gobierno en ese entonces, con el Director de Turismo y con todos los prestadores de servicios involucrados en el tema de Pueblos Mágicos y conversamos las observaciones y todo y se subsanaron. Al día de hoy han sido subsanadas. Con imágenes de Carlos Núñez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Las siguientes también son excelentes noticias, porque con motivo del Día Internacional de los Museos, del 17 al 26 de mayo en Zacatecas, podremos disfrutar de varias actividades que se estarán programando en estos recintos. Le adelanto que son más de 70, así que muy atento. Del 17 al 26 de mayo, el Instituto Zacatecano de Cultura llevará a cabo una serie de actividades que incluyen talleres, conversatorios, recorridos especiales e intervenciones artísticas para conmemorar el Día Internacional de los Museos bajo la temática global, museos, sostenibilidad y bienestar. Erick Nava Muñoz, encargado del Área de Bienes Culturales del Instituto, detalló que la Semana de los Museos en Zacatecas contará con diversos eventos en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez y el Museo El Universo del Pedro Coronel, que incluye una intervención artística por parte de los estudiantes de la Licenciatura de Artes Visuales de la UAS. Para este programa en el que participan los museos del Sistema Estatal de Museos y también las redes de museos comunitarios del Estado, tenemos actividades que están encaminadas justamente a abordar esta dimensión de los museos. Tenemos actividades para niños, recorridos teatralizados, talleres donde se va a abordar distintas temáticas ambientales, donde vamos a hablar sobre la identidad y cómo se construye. Tenemos algunos conversatorios alrededor de las exposiciones, proyectos artísticos que también de distintas maneras abordan las problemáticas ambientales o el deterioro ambiental y cómo desde el arte también se puede hablar de estos temas. Destacó que mediante los eventos que se han programado a través del Sistema Estatal de Museos, toda la población puede acudir a disfrutar y conocer de una forma distinta estos espacios, ya que los trabajos, dijo, servirán para empaparse un poco más de la historia cultural y artística con las más de 70 actividades que se planean para dicha semana. El jueves 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, pues el acceso es gratuito para todo el público y además las actividades especiales que están haciendo son todas de acceso gratuito y por supuesto todos los domingos que el acceso para los zacatecanos es también gratuito. Es muy importante que puedan acompañarnos, sobre todo con este programa tendrán la oportunidad de acercarse de otra manera a los acervos de nuestros museos, de acercarse de una manera activa, mucho más que vaya, cambia un poco la idea de la visita tradicional en la que uno va solo a ver. Acá hay actividades que te permiten entender de otra manera las colecciones de los museos. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. De no perderse. Y bueno, ya lo mencionábamos al inicio de este espacio. G.U. Márquez Cerezo presentó su renuncia a la Coordinación Estatal de Protección Civil. La razón, bueno, supuestas acusaciones de cohecho y extorsión y aquí le presentamos sus declaraciones. Este lunes, G.U. Márquez Cerezo presentó su renuncia formal al cargo de titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Esto a raíz de las investigaciones que la Fiscalía General de Justicia del Estado ha iniciado en su contra por los supuestos delitos de cohecho y extorsión. Márquez Cerezo afirmó que su decisión fue tomada con total responsabilidad para afrontar el proceso que la Fiscalía deberá iniciar en breve y que se le permita formular su defensa ante los hechos que se les acusa. Es por eso que ayer platicamos con él, hoy vengo a platicar con el Secretario General de Gobierno y mi decisión es separarme del cargo para poder afrontar este tema de manera puntual, de manera frontal y de manera transparente y no afectar una tan bonita corporación como la de Protección Civil. Yo tengo mucho cariño, mucha gente trabajadora. En diferentes ocasiones yo decía si el problema es que un marcas pues bueno, pues me retiro, pero que se siga dignificando el área de Protección Civil, que se siga, somos el área muy noble, somos un área muy bonita y yo te lo puedo decir de frente, Franco y a tu auditorio de frente, yo cuando llegué a Zacatecas llegué a trabajar, llegué a dignificar y llegué a hacer lo que sé hacer, es trabajar y ordenar, sin embargo, pues a algunos no les gustó y bueno, pues esa es la situación. Señaló que pese a no haber recibido la notificación formal por parte de la Fiscalía, la decisión de separarse del cargo fue presentada ante la Secretaría General de Gobierno, asimismo, se dijo respetuoso de los tiempos y lineamientos de la Fiscalía y aseveró que siempre se condujo de manera legal al frente de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Vamos a esperar a las denuncias, a la denuncia que está en mi contra y yo fuera de mi cargo pues poder atenderlas de manera pronta, de manera expedita, de manera pues profesional, ¿no? Soy abogado y este, y ver, y ver qué, qué es lo que va a pasar, pero yo en este momento mi decisión es separarme del cargo. ¿Así? No, no, no he sido notificado, este, ayer me mandaron algunos, algunos, este, notas por medio de comunicación y bueno, yo por ahí me pude enterar más o menos por dónde va, sin embargo, pues no, no he sido notificado en esta ocasión. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Mi estimado Lalo Benavides, qué gusto saludarte este 15 de mayo, felicitaciones, por cierto. Gracias a todos los maestros, un abrazo muy grande, por supuesto, gracias por enseñarnos a ejercer este noble oficio. Bueno, vámonos con la información deportiva, déjame decirle que ayer estuvimos en el gimnasio Marcillo González en la gran final de Ademeba, este campeonato nacional de básquetbol femenil sub 18 que se le hizo en nuestra entidad y bueno, pues ahí Zacatecas se queda con el segundo lugar, perdió la final 82 por 55 con Nuevo León, un equipo que realmente sorprendió porque no perdieron ninguno de sus juegos, Nuevo León vino a ganar todo y así se lo llevó. El tercer lugar fue para Guanajuato que cayó en la semifinal precisamente contra las Nuevo Leonesas y bueno, el equipo ideal de ese certamen estuvo integrado por dos jugadoras regias, la Zacatecana Valeria Flores así como una jugadora de Guanajuato y otra más de Oaxaca. Las nuestras tuvieron un muy buen desempeño, no perdieron tampoco un solo partido de excepción de la final, dominaban por un punto al medio tiempo, sin embargo, el aro se les cerró en el tercer cuarto, a partir de ahí, bueno, pues los tiros de a tres no cuajaron viendo la desesperación, situación que fue una apropuchada por las regias que anotaron en cada ofensiva y a la postre se coronaron campeonas. Así que, pues felicidades al equipo de Nuevo León que es campeón de este nacional de ADMEBA. Seguimos con el básquetbol femenil y déjeme decirle que el equipo de Plateras debutó con el pie izquierdo, la verdad es que tuvo una muy difícil serie contra Alconas Rojas de Veracruz, se complicaron las cosas y bueno, pues no ganó ni el primero ni el segundo juego. El primero realizado el viernes por la noche en el gimnasio Solidaridad de Fresnillo, Plateras cayó al son de 80 por 70, mientras que el sábado las veracruzaras, las carochas, repitieron la dosis, ahora 82 por 73. Así pues, las nuestras no sumaron puntos, para la próxima serie Plateras visita Fuerza Regia de Monterrey los días 20 y 21 de mayo. Ojalá tengan mejor suerte, a quien tampoco, bueno, pues podemos felicitar como campeones el equipo de la UAS, ellos se enfrentaron a la Jaima Brava del Tampico Madero y en el estadio Tampico y aquí vamos a ver el gol, el único tanto del partido que se logró ya al segundo tiempo, prácticamente al minuto 82 con un tiro de esquina y tras una serie de rebotes viene a Manuel Rivera, ahí le pega un zurdazo miserable porque miren cómo entra la pelota rodando apenas, es el único tanto del partido y con esto el equipo de Tampico es campeón, gana el certamen y con eso asciende a la Liga de Expansión mientras que el equipo de la UAS, bueno, pues tendrá que seguir jugando en la Liga Premier. seguimos hablando ahora de los Juegos Nacionales con ADE porque en el atletismo Zacatecas dio el dedo de pecho, demostró por qué es una de las potencias nacionales en esta disciplina y bueno, pues aquí están las imágenes, le platico que tres zacatecanos lograron su boleto a los Juegos Nacionales con ADE, el primero de ellos era cargo de Sofía Estefanía Ramos que devoró los 3.000 metros planos en un tiempo de 10 minutos 52 segundos 82 centésimas y con eso calificó a los nacionales con ADE. Roberto Gándi Castro Lara, representante de Zacatecas, calificó las pruebas de 5.000 y 10.000 metros planos, hizo 15 minutos 11 segundos en los 5.000 metros planos y 31.47 en los 10.000 para avanzar la siguiente ronda y Sonia Álvarez Bañuelos se sumó a la delegación zacatecana al ganar los 1.500 metros planos de la categoría femenil sub 20. Así que felicidades a todos ellos que ya están en el certamen nacional y cerramos con la información del fútbol. Déjeme decirle que Monterrey ganó 2 por 0 al equipo de Santos está ya en las semifinales. América perdió 2-1 con San Luis a pesar de esto gana en el global 4 por 3 y también avanza. Toluca que tuvo un gran partido contra Tigres ganó 3 por 1 pero al final de cuentas la diferencia en el global le da el pase a Tigres que ya también está en la semifinal y Chivas ganó apenitas 1 por 0 con Atlas y con el 1 por 1 el marcador global bueno pues está también en la semifinal. ¿Cómo se va a jugar? Clásicos por donde usted lo vea Tigres contra Monterrey y las Chivas contra el América esto en el fútbol mexicano Gaby. Muy bien Lalo pues muchísimas gracias ¿a qué te parece si vamos con más información con lo que es relevante en materia nacional e internacional con mi compañero Quique Cordero? Hola ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes por supuesto ya estamos listos con la mejor información sobre todo lo que sobresale de la conferencia matutina que estuvo encabezando el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador los dejamos con la siguiente información en conferencia de prensa y ante representantes del sector magisterial como la secretaria de educación Leticia Ramírez y Alfonso Cepeda Salas líder del sindicato nacional de trabajadores de la educación el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento salarial expreso que de manera retroactiva es decir desde enero pasado aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales esto implica una inversión de 42 mil millones de pesos adicionales al presupuesto para el fortalecimiento de la educación pública del país ya que al día de hoy se han basificado a más de 800 mil trabajadores de la educación previo al anuncio para los docentes y trabajadores de la educación en la conferencia de prensa matutina se dieron a conocer los avances de la construcción del tren maya en los sectores de Cancún a Tulum donde se habló de la pretensión de captar a los cerca de 30 millones de turistas que llegan a Cancún para adentrarse más a la cultura maya a través de este proyecto el cual es considerado en la actualidad como la obra pública más grande del mundo según calificó el presidente López Obrador Dina Boluarte quien está al frente del gobierno peruano nuevamente acusó al presidente de México de tener injerencia política en asuntos internos de su país ante ello López Obrador aseguró que no reconoce la figura de presidenta al no haber sido elegida de manera libre y democrática por el pueblo y ya que la señora me mencionó pues ahí le recordaría de que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática a Pedro Castillo que le deje la presidencia porque ella está usurpando muy bien ya es momento de conocer cuál es la información de carácter internacional los cruces de migrantes indocumentados en la frontera entre México y Estados Unidos disminuyeron al 50% así lo indicó el secretario de seguridad nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas luego del levantamiento del título 42 que permitía su expulsión inmediata por la pandemia en una entrevista con la cadena ABC señaló que a principios de la semana las autoridades arrestaban a unos 11 mil migrantes diarios pero tras la implementación de las nuevas medidas migratorias los números bajaron a poco más de 4 mil El presidente de Estados Unidos Joe Biden pedirá esta semana a los líderes del G7 que impongan un veto casi total a las exportaciones hacia Rusia según reveló una fuente de la agencia F misma que aseguró que la guerra en Ucrania será el tema central de la cumbre que el G7 realizará del 19 al 21 de mayo en la ciudad de Hiroshima en Japón Muchísimas felicidades a todos los profesores en su día me despido les deseo a todos que tengan una excelente noche Les agradecemos el favor de su atención nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche con más información Descanse Sea feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!